A un año del paso de las tormentas tropicales Eta y Iota, miles de centros educativos se fueron dañados por el paso de este fenómeno natural. A pesar de que el gobierno destinó presupuestos, muchos aún están en abandono, unos por las tormentas y otros por el no uso, debido a la pandemia del COVID-19. Para las elecciones del 28 de noviembre, las autoridades del Consejo Nacional Electoral ocuparán 5.735 centros educativos. Es importante que la gente sepa que el CNE hizo la investigación de campo para constatar la existencia de los centros educativos donde se va a ejercer el sufragio y acercar los centros educativos al domicilio del votante. Más de 5.600 centros están o estarán habilitados el domingo 28 centros que existen. Hay una gran cantidad que fueron movidos, que fueron clausurados, que ya no existen, que las comunidades migraron hacia otro lado. Toda esa cartografía electoral ha sido reacomodada desde del sitio, desde el lugar del acontecimiento electoral. Todos entonces estarán para el domingo 28 habilitados. Ante el daño provocado a dichos centros educativos, el Consejo Nacional Electoral decidió que se aperturaran más de 100 nuevos centros de votación, es decir, habilitarlos en otros espacios. Son 18.273 juntas y receptoras de votos a nivel nacional. Para su funcionamiento, el ente electoral invirtió en un kit especial, el cual contiene... Tecnológico. Este kit tecnológico lleva una multifuncional para escanear el acta, lleva una computadora, lleva una batería para la computadora adicional, lleva un panel solar, lleva también lo que es un generador en los casos que sea necesario y también lleva una antena satelital en los casos que no hay conectividad satelital. Entonces es un kit bien completo de lo que llevábamos. ¿Se garantiza entonces que será una transmisión completa? Porque si hay un panel solar, se garantiza que no va a haber interrupción de fluido, al igual que la conectividad que pueda tener interred. Bueno, sí, va a ir panel solar para la junta receptora o los centros de votaciones donde no hay energía. Va a ir una conexión satelital para los lugares donde no hay conectividad. Si hay conectividad y si hay energía, entonces lo que va a llevar ese kit tecnológico solo va a ser la batería, la computadora y el escáner. Todo esto son kit o instrumentos o insumos de apoyo para los distintos escenarios en los distintos centros de votaciones o juntas receptoras de votos. También se instalarán teléfonos satelitales para facilitar la comunicación en los lugares en donde no se tenga conectividad. Donde no exista señal telefónica, que no tengamos acceso a internet, se va a instalar un sistema satelital para poder hacer la transmisión de resultados desde ese centro de votación. Es así que el Consejo Nacional Electoral está tratando de cubrir al 100% todas las juntas receptoras de votos para efecto de cumplirle a la ciudadanía y cumplir ese mandato que nos da la ley electoral de hacer la transmisión de resultados desde todos los centros de votación. Según datos del Consejo Nacional Electoral, para las elecciones del 28 de noviembre están habilitados para votar 5.182.436 personas, las cuales deberán de asistir a las urnas. Con las imágenes de Johnny Duarte y la edición de Joseph Maradiaga, Alex Cáceres, hable como habla Televisión Digital.